...grandes satisfacciones a los aficionados de nuestro equipo, portando con orgullo el uniforme guinda... Playball, de regreso con ustedes amigos aficionados, y en estos momentos la directiva de los tomateros de Culiacán le está realizando un más que merecido homenaje a uno de los grandes del béisbol mexicano, no solamente de los tomateros de Culiacán, hablamos de Horacio Piña García, el ejote Piña, en estos momentos como maestro de ceremonias está don Jorge Vilches, hablando de la brillante carrera de Horacio Piña, con los tomateros de Culiacán a largo de 12, 12 temporadas, allá están en el fondo de la barda, en el jardín derecho. 74 juegos ganados en 12 temporadas, saquen la cuenta y el promedio es extraordinario de victorias, además, 26 salvados, 2.40 de febrero, increíble. Sí, solamente para empezar a hablar de las cifras de Horacio Piña, solamente dos pitchers han tenido más temporadas con él en la historia de los tomateros. Aquí están los argumentos por qué Tomateros decide retirarle el número. Rodrigo López y José Silva, en esta campaña cumplieron su temporada 13. Horacio Piña, por muchos años fue el pitcher con más temporadas en la historia de tomateros, con 12, 12 campañas. En juegos jugados, él es el pitcher con más juegos de por vida con tomateros, con un total de 236. Por ejemplo, José Silva, de los activos que en estos momentos no está lanzando, 202 con tomateros y creo que Silva ya no va más para allá. Ya no va más para allá. Ganó tres títulos con Culiacán, los dos primeros de la franquicia y luego el de la campaña 77-78. Impresionante trayectoria, la de LJ Horacio Piña. Está muy emocionado, él mencionaba, pasaron las declaraciones, la oficina de prensa de tomateros y decía que él estaba emocionado desde que le dijeron que lo iban a homenajear y que no se la creía. Obviamente no había recibido la noticia oficialmente. Cuando lo hace, pues él se siente muy agradecido con el gesto extraordinario de tener el máximo honor que puede conferir un club a un pelotero. Esto es lo máximo que le puede dar un club. Solamente un pitcher tiene más juegos iniciados que era en la historia de tomateros. El huevo a romo, 159, él abrió 111 juegos. 111 juegos. Y parte de lo interesante de las estadísticas en el mundo de los números que te da el béisbol, él abre 111 juegos y lanza 1,041 innings. O sea, es un promedio altísimo. Además, él hizo los dos roles. Por temporada. Él hizo ambos roles. Relevó también. O sea que cuando abría juegos, Horacio Piña caminaba también mucho. Rotación de cuatro hombres. Un día menos de descanso. El número 33, a la posteridad, retirado, en la franquicia Tomateros de Culiacán. Y con 111 juegos, 111 aperturas, gana 77. Es el máximo ganador, el pitcher ganador en la historia de Tomateros de Culiacán. Supera una lista de verdaderos monstruos. Por ejemplo, como el huevo romo. Como Salomé Barojas. Como Isidro Monge, Toño Pulido. El mismo Rodrigo López. Ha tenido grandes, grandes figuras en el picheo. Antonio Pollorena, un poco más atrás. Los piches cubanos que hemos hablado de Ayón, de Hernández, de Ramos y otros más. Es el líder en ganados de por vida en la historia de Tomateros. Por ejemplo, en activo, para darnos una idea, Rodrigo López, en el vecindario de los 30 triunfos. Le cuelga. Sí. Le cuelga. Horacio Piña ganó 77. Blanqueó 16 ocasiones. Líder también de todos los tiempos en Tomateros de Culiacán. También 48 juegos completos. Segundo lugar de todos los tiempos. Solamente superado por los 49 de Vicente, el huevo romo. Y así sucesivamente. También fue un exitoso relevista. Salvó 18 juegos de por vida con Tomateros. Y está entre los líderes, por cierto, también en este renglón. Así que era una materia que tenía ahí en deuda Tomateros en retirarle el número 33. Horacio Piña García, el popular Ejote. Y aparte abonaba ahí Juan Ángel Ávila. Mencionaba que fue el primer mexicano en ganar una serie mundial. Y su paso fue por varios equipos. Piña debutó en grandes ligas con Cleveland. Luego pasó a los senadores de Washington. Rangers de Texas. O sea, él estuvo en la mudanza de Washington a Texas. De ahí es cuando llega al equipo de los atléticos de Oakland. Dejando efectividad de 2.76. Magnífica, ¿eh? Magnífica. Excelente. Pues ahí está. La efectividad de Horacio Piña. Muy merecido homenaje para el nativo de Matamoros. Guahuila. En el año 1988 llegó al Salón de la Fama. Y el día de hoy, insisto, le toca a Horacio Piña el máximo reconocimiento que le brinda un club a un pelotero. El retiro del número es el homenaje premier que lo distingue a los extraordinarios de los buenos peloteros. Y sabes, él fue exitoso en verano. Lanzó en verano y fue muy exitoso. En grandes ligas. En grandes ligas. En grandes ligas, sí. Excelente, excelente lanzador. Jugó para los desaparecidos senadores que más adelante se iban a convertir en los Rangers de Texas. Senadores, Rangers, Ace, los Indians y los cachorros de Chicago. Fue pitcher contemporáneo de Aurelio López, Salomé Baroja, Sin Monge. Afortunadamente nos tocó verlo lanzar a Horacio Piña cuando el estadio de General Ángel Flores tenía las torres dentro del terreno de juego. Pero él, que se mantiene muy bien, en muy buena forma, bastante alto. Antes de que aparecera el Monclova Power, Coahuila tuvo a un excelente lanzador en la persona de este Horacio Piña que es muy alto. Y él traía el pelo así afro. Afro. Lo recuerdo perfectamente Horacio Piña con aquel uniforme de los tomateros a raya. Eran los tiempos clásicos de los tomateros de Culiacán. Fue compañero de equipo ahí de Nelson. Le tocó al Joaquín Estrada recibir. Se tenga un nuevo lanzador. Ya dio cinco entradas sólidas, muy buenas. Ahí vemos el número 33 de Horacio Piña con el jersey de inicio de la historia de los tomateros. A mediados de los años 60. Mesa llega a este episodio.